En el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Este es el Islam. Al abadu, sí, Allah, dueño de los mundos. Quien dice en el noble Corán, وَمَنْ أَحْسَنُوا دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهُهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا Quien practica una religión mejor que aquel que entrega su voluntad a Allah. Acil bien y sigue la creencia monoteista de Abraham. Allah tomó a Abraham como uno de sus siervos más amados. Doy testimonio que no hay más Dios que Allah y que nuestro profeta Muhammad es su siervo y mensajero. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con sus familiares y todos sus compañeros. Entrando en materia, el verdadero Islam es rendición, obediencia, sumisión ante Allah, la abadu sea. Amor, seguimiento del ejemplo del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Buenos modales, compunción, humildad, bondad, jovialidad a la hora de tratar a toda la gente. Piedad, misericordia, belleza que se refleja en todo el universo, construcción y civilización. El Islam es un método de vida cuyos adeptos lo viven en sus movimientos, estado de descanso y todos sus hechos. El Islam es una religión que llama la rectitud, reforma y construcción de la vida por la religión y no destruirla en nombre de la misma religión. Es una religión que llama la misericordia, seguridad y paz para todo el mundo. Allah la barucía dijo Aquel que contempla los pilares del Islam mencionados en el hadith de Gabriel, la abadu sea con él, cuando preguntó al profeta sallallahu alayhi wa sallam diciendo Oh Muhammad, infórmeme acerca del Islam. Entonces el mensajero, sallallahu alayhi wa sallam, le dijo El Islam consiste en que, el testigo es que nada ni nadie tiene derecho de ser adorado excepto Allah y que Muhammad es el mensajero de Allah. Que hagas la oración prescrita. Pagues el zakat, ayunes el mes del ramadán y peregrines a la casa sagrada, la meca. Si cuentas con los medios para hacerlo. Quien contempla este hadith comprende que los pilares del Islam contribuyen a la construcción de una recta personalidad. Cuando el hombre cree que Allah es único, sin socio y que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, es su siervo y mensajero intentará realizar este testimonio como aspecto de obediencia y miedo de Allah la abadu sea. Cumple con sus órdenes, evita sus prohibiciones y respeta sus límites. Así, no ahorra esfuerzo en hacer lo que se le fue encargado. No pide lo que no es suyo, esforzándose en seguir al profeta, sallallahu alayhi wa sallam y tratar a la gente como lo hacía el profeta, con vida, misericordia, modestia y facilidad. La oración es el pilar más grande del Islam, cuyos frutos serán para el siervo, que le prohíbe hacer el mal y ser recto siguiendo el camino de Allah. Así el musulmán vive en seguridad y paz consigo mismo y con toda la sociedad. Dijo Allah la abadusia, Recita lo que se te ha revelado del libro y cumple con la oración, porque la oración reserva de cometer actos immorales irreprobables. Tener presente a Allah en el corazón durante la oración es lo que es importante. Allah sabe lo que hacen. Pagar el shakat también tiene aspectos doctrinales y humanos. Es un acto que enseña al ser humano a dejar de defenderse a los objetivos materiales para comprender que el dinero es un medio y no un fin. Es además una puerta de cooperación, misericordia y sentimiento positivo por los demás. La sociedad musulmana no conoce el egoísmo ni el negativismo, es la religión de donación, sacrificio, preferencia y no el egoísmo o la tacanería. El creyente debe ser tolerante y generoso. Dijo Allah la abadusia, iluquiando a los al-ansar que Allah esté cumplacido con ellos, quienes estaban establecidos y aceptaron la fe antes de su llegada aman a los que emigraron. No sienten envidia alguna en sus corazones por lo que se les ha dado y los prefieren a sí mismos, aunque estén en extrema necesidad. Quienes hayan sido preservados de la avaricia serán los triunfadores. La yuno también apresa los modales del musulmán con la continuación de observar a Allah la abadusia. Le entrena la paciencia, resistencia, elevación espiritual, alejarse de lo que le enfada a Allah la abadusia. Dijo el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, y el ayuno es una prevención, quiere decir protección. Así pues, si uno de vosotros está ayunando, que no vaya a donde su mujer para tener relaciones íntimas, que no grite, y si alguien le insulta o le paga, o le pega, que diga estoy ayunando. Y dijo también, quien no cese se hablar falsidades y actuar de acuerdo a ellas. Allah no necesita que deje su comida ni su bebida. La peregrinación es un compromiso conductista y moral, tanto antes como después o durante la peregrinación. Dijo Allah la abadusia, La peregrinación se realiza en unos meses específicos, y quien se consagra para hacerla deberá abstinirse durante ella de las relaciones maritales, los pecados y las discusiones, todo lo que hagan de bien, Allah lo sabe. Tomen provisiones para el viaje, pero sepan que la mejor provisión es la viedad, o dotados de un buen discrimiento, cumplan correctamente conmigo. Relató Abu Huraira, que el mensajero, sallallahu alayhi wa sallam, dijo, quien hiciera la peregrinación y se obstuviera de toda relación conyugal, ni dijera obscenidad alguna, es como si regresara al día en que su madre le dio a luz sin pecados. Así, todos los pilares del islam tienen su influencia, que ofrecen a la sociedad el bien, la seguridad y la paz. Quien escudriña nuestra recta religión, comprende que es la religión de los buenos modales, cuyo mensaje llegó para completar estos modales. En este sentido, dijo el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, no he sido enviado sino para enseñar los buenos modales, pues el verdadero islam y sus propósitos existen donde existen la veracidad, fidelidad, responsabilidad, piedad, lazos de parentesco, generosidad, socorro, sagacidad, virilidad, no acusar daño a la gente, ayudar a quien está muy necesitado y compasión con los animales. Es indudable que la compasión de la comprensión de la esencia del islam, el buen conocimiento de los secretos de su mensaje tolerante y de sus nobles propósitos y objetivos. Y aplicar todo esto a la luz de las novedades y requisitos de la época es una necesidad urgente para enfrentarse a los retos contemporáneos, reprimir a los grupos terroristas y extremistas, encerrar al pensamiento extraviado, romper los círculos de vitificación, congelación, oscuridad, malentendimiento, estrechez de horizonte y salir de esta estrechez a un mundo más amplio, fácil, maduro, prudente, vidente y verificaz. Así podrá realizar los intereses de los países y la gente, difundir los valores humanos sublimes que consiguen la seguridad, paz, estabilidad y felicidad de la humanidad entera. Es un deber muy importante de cara musulmán, mostrar para toda la gente los aspectos de la gloria en el islam, para que todo el mundo comprenda que el islam es la religión de paz, llamar a abrazarlo y estimarlo. La paz es uno de los nombres más bellos de Allah al-Abadusia. En este contexto dijo Allah al-Abadusia, Él es Allah, no hay otra divinidad salvo Él, el soberano, el supremo, el santísimo, el salvador. La paz también es la salud. Dijo Allah al-Abadusia, Y no digan a quien los saluda con la paz, expresando su islam, tú no eres creyente. El saludo de la gente del paraíso también será la paz. Dijo Allah al-Abadusia, Luego, los ángeles ingresarán ante ellos por todas las puertas y les dirán la paz ya con vosotros, porque fueron perseverantes en la adoración. Qué hermosa es la recompensa de la morada eterna. También el profeta, salallahu alayhi wa sallam, suplicaba diciendo, Oh Allah, tú eres la paz y de ti proviene la paz. Bendito eres, poseedor de la majestuosidad y generosidad. El islam es una religión que conserva la dignidad del hombre, prohibiendo todo tipo de calumnia, envidia, odio, desprecio o daño en cualquier forma, con dicho hecho e incluso una señal o gesto. Allah al-Abadusia dice, Oh creyentes, no se burlen unos de otros, porque pudiera ser que los que son blancos de las burlas sean mejores que los que se están burlando, que las mujeres no se burlen de otras mujeres, porque es posible que las que son el blanco de las burlas sean mujeres que las que se burlan. No difamen, ni pongan todos ofensivos, abodos ofensivos. Qué malo es comportarse como un corrupto luego de haber sido agraciado con la fe. Quienes no se arrebentan, esos son los injustos. También el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, dijo, Quien señala un hierro a su hermano, los ángeles le maldicen hasta que lo dejara, aunque sea su hermano de padre y madre. También el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, prohibió pegar o marcar la cara. Cuando, sallallahu alayhi wa sallam, vio un animal marcado en su cara, dijo, maldito sea aquel que lo marcó. Por otra parte, un hombre le dijo al mensajero, sallallahu alayhi wa sallam, Oh mensajero de Allah, fulana de tal, y contó acerca de ella lo mucho, que rezaba, ayunaba y daba en caridad, pero perturbaba a sus vecinos con su lengua. Maledicencia. Dijo, ella estará en el infierno. Y dijo también, quien crea en Allah en el día final, que hable el bien o que se calle. Y quien crea en Allah y en el día final, que sea generoso con su vecino. Y quien crea en Allah y en el día final, que sea generoso con su huésped. Dicho esto, espero que Allah nos perdone a todos. Alabado sea Allah, Señor del Universo. La paz y las bendiciones de Allah sean con su mensajero, Muhammad. Sus familiares, todos sus compañeros y aquellos que le siguen con bondad hasta el día del juicio final. Hermanos, por la causa del Islam, el profeta sallallahu alayhi wa sallam estableció las instrucciones tolerantes del Islam. Sus buenos modales y sus nobles virtudes en los corazones de sus compañeros. Hasta que se convirtieron en un método de vida con que viven y conviven con toda la gente. Este es Ja'far ibn Abi Talib. Habló con el Najashi, diciéndole, O rey, éramos gente de jahiliya, adorábamos a los ídolos, comíamos carne de carronia, practicábamos obscenidades, rompíamos los lazos familiares, éramos malos vecinos. El poderoso de entre nosotros devoraba al nivel. Así estábamos hasta que Allah nos mandó un mensajero de entre nosotros mismos. Conocemos a su familia, su sinceridad, su fidelidad y su virtud. Nos llamó a adorar a Allah el único y a dejar las piedras y los ídolos que adoraban nuestros padres. Nos ordenó ser sinceros al hablar, tener lealtad, mantener los lazos de parentesco, tratar bien a los vecinos, abstinerse de lo ilícito y del matar. Además, nos prohibió la obscenidad, el perjuicio, la malversación del matrimonio, del patrimonio de los huérfanos y la difamación de las mujeres decentes. Luego nos ordenó adorar a Allah el único y no asociarle, rezar, dar a saca y ayunar. El verdadero musulmán no miente, engaña ni traiciona. El verdadero musulmán es aquel del que la gente está a salvo de su lengua y su mano. El verdadero creyente es aquel en que la gente confía respecto a sus sangres, honores, propiedades y almas. El verdadero musulmán es quien muestra los modales del islam, de modo que a la gente reciben solamente el bien y la propiedad por su parte. Si queremos poner una definición verdadera del verdadero musulmán, no podemos encontrar otra expresión mejor que la del profeta, sallallahu alayhi wa sallam. Es aquel del que la gente está a salvo de su lengua y su mano. Dijo el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, quien quiere que les cuente acerca del creyente es aquel en que la gente confía respecto a sus propiedades y almas. El musulmán es aquel del que la gente está a salvo de su lengua y su mano. El mujahid es aquel que esfuerza para realizar la obediencia de Allah y el emigrante es el que emigra de los pecados. El mensaje del islam es un mensaje de humanidad, sabiduría, tolerancia, misericordia, amplitud, flexibilidad. Un mensaje que une y no diferencia. El islam es justicia, misericordia, tolerancia, facilidad y humanidad. Lo que ayuda a realizar estos nobles sentidos es puro principio del islam y lo que se enfrenta a ellos se enfrenta al mismo islam y a sus propósitos. Oh nuestro señor, guíanos a los mejores modales y aléjanos a los peores. Proteja a Egipto, su pueblo, ejército y policía. Oh misericordioso. Oh misericordioso.